Si la fe mueve montañas, mucho más hará en tu corazón Solo reza y ten confianza, todo lo puedes en el Señor Abre totalmente el alma, a la voluntad de nuestro Dios Nunca pierdas la esperanza, llegarás a escuchar su voz Caminaremos por el mundo, contagiaremos la fe Porque no, no podemos callar, lo que hemos visto y oído No podemos hoy, callar el amor, no, no podemos callar Lo que hemos visto y oído, anunciar a Dios es nuestra misión No, 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 no Llevarás un hombre en lo alto, curarás a los hermanos Y harás muchos más milagros, con la fuerza y el poder de Dios No hace falta que te inquietes, que dirás en cada situación Solo ofrece lo que eres, y el Espíritu hablará en tu voz Anunciaremos por el mundo, que Jesús vivo está Porque no, no podemos callar